... Bueno, ¿cómo asumes este reto? Porque son 7 jornadas, si no me equivoco, hasta finalizar la liga. 0-5 puntos por debajo del Gran Canaria. Y os enfrentáis a llevar esta parte de altar en su gran materia. Bueno, buenos días. Bueno, como tú has comentado, la verdad es que la situación es una situación complicada. Pero bueno, lo cierto es que creo que tanto la plantilla de los jugadores como yo como entrenador, como el cuerpo técnico, tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas de trabajar. Y bueno, creo que eso es lo más importante. Evidentemente tenemos un calendario complicado, pero bueno, tenemos una primera prueba ante Mejíbal este sábado, que intentaremos traernos los 3 puntos. Y creo que el trabajo, al menos de esta semana, está siendo bueno en esa dirección. Hola, Pablo. Como tú has dicho, pues, tras dos entrenadores, evidentemente hay que asumir responsabilidades. Creo que, o la sensación que yo tengo ahora mismo es que ellos están dispuestos a asumirlas, a intentar salir del descenso. Y bueno, vamos a ver si conseguimos traernos los 3 puntos de Mejíbal. Yo creo que la plantilla está con buenas sensaciones, está trabajando muy bien y creo que tenemos opciones reales y opciones importantes y buenas. Sí, Pablo, bueno, una alegría a verte por aquí otra vez. La verdad es que creo que es una demostración de cariño a la sección de fútbol sala del Elche Club de Fútbol, porque lo más facilitado habría sido decir que no. Tú has dirigido el equipo en primera división, en la máxima categoría, en segunda, has formado parte del cuerpo técnico y la verdad es que me parece algo de elogiar tu actitud. Bueno, sí, que quizás sí. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo creo que al final tenemos que estar para esto. Yo creo que ya no solo la gente que estemos en el club, sino la gente que un poco tengamos algún tipo de sentimiento por estos colores, por este escudo. Yo creo que a veces tenemos que tomar decisiones valientes o tenemos que tomar decisiones en pro del fútbol sala licitano, del fútbol sala de nuestro equipo, incluso del equipo de nuestra ciudad. Y se nos puede llenar muchísimo la boca con querer y todos en la misma dirección, pero creo que solo lo podemos demostrar con actos. Hola, Pablo. Has dicho que ves opciones reales y me imagino que preferís a ganar en mañana. ¿Qué opciones reales ves de permanencia, teniendo en cuenta el calendario, las pocas jornadas y la distancia con esa permanencia? Bueno, creo que las opciones son reales en cuanto a que quizás el equipo no ha estado muy bien en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, y aún así los resultados no están siendo tan catastróficos. En cuanto a eso, pues bueno, vamos a intentar trabajar sobre todo en recuperar a la gente. Creo que eso es lo más importante, que la plantilla vuelva a creer en sí misma, vuelva a recuperar esa alegría, esa confianza en los compañeros, en el cuerpo técnico, en el propio club. Y a partir de ahí yo estoy seguro que independientemente de los equipos, los rivales complicados que nos queden, creo que el equipo va a sumar puntos seguros, creo que vamos a ganar muchos partidos de los que quedan. Y creo que tenemos que ser optimistas todos, porque si no somos capaces nosotros mismos de creer en nuestras posibilidades, seguro que estamos abocados al fracaso. ¿Cuáles son las cuentas que haces para saltar al equipo? Mañana, Menjibar, más tres. Creo que es sencillo, si somos capaces de ganar a Menjibar, tendremos muchas posibilidades de seguir ganando muchos partidos. Al final podemos jugar contra los cinco de arriba, contra los cinco de abajo, si estamos bien le podemos ganar a cualquiera, si estamos mal podemos perder contra cualquiera. A partir de ahí intentaremos mañana traernos, si no los tres puntos, al menos buenas sensaciones, para en las próximas jornadas intentar volver a sumar de tres en tres para intentar salir de ahí abajo. Bueno, pues creo que a tus 27 años tienes una trayectoria impresionante, ¿no?, en el fútbol sala español. Me gustaría preguntarte qué te ha dicho la gente más pelicana, los chavales del juvenil que te han comentado, Pablo. Bueno, al final es cierto que puede que sea un paso un poco complicado y seguramente sin esa ilusión de los chavales, ¿no?, quizás sin ese apoyo es posible que incluso a lo mejor no hubiera estado ni siquiera este año en el club, ¿no? Al final creo que es un reto muy bonito trabajar con chavales de Elche o con chavales de la provincia en pro de que intenten llegar al primer equipo o en pro de mejorarlos como jugadores de fútbol sala. Y, bueno, la verdad es que sin el apoyo de esa gente, ¿no?, sin el apoyo de los entrenadores de la base, pues bueno, que yo estuviera aquí seguramente sería imposible. Pablo, ¿a tu punto de vista qué es lo que ha fallado para llegar a esta situación? Bueno, creo que evidentemente habremos fallado muchas cosas y se habrán hecho muchísimas cosas mal. Pero realmente creo que lo más importante o en lo que tenemos que fijarnos es en intentar solucionar los problemas que hayan y a final de temporada, pues cada uno tendremos que asumir nuestra responsabilidad o ver qué hemos hecho mal e intentar corregirlo para ocasiones futuras. Pero bueno, evidentemente, seguramente ni todo sea culpa de Carlos Sánchez cuando estaba anteriormente, ni de G ahora, ni de los jugadores, ni de club. Es decir, creo que al final es un cúmulo de todos. O si los jugadores estuvieran bien o si el otro día dimos cuatro palos y de los cuatro palos hubieran entrado dos, a lo mejor yo no estaría aquí, estaría Gea, estaríamos fuera de puestos de descenso y todo cambiaría. Al final todo es muy relativo. Si el balón entra parece que todo es una maravilla. Si el balón sale, pues toda la mierda sale a reducir. ¿Cómo ganarle a un rival potente como el Mejiba? Bueno, al final nosotros tenemos que intentar usar nuestras armas. Sabemos que va a ser un pabellón muy complicado. Mejiba, bueno, la verdad es que está haciendo una temporada espectacular. Pero bueno, creo que si somos capaces de encontrar nuestras mejores versiones, de estar fuentes en defensa, de confiar en nuestro ataque, de sobre todo estar unidos como grupo, que el banquillo esté metido, si somos capaces de sumar todo el máximo de nosotros, creo que somos capaces de ganar a Mejiba. Ya le ganamos aquí en la ira, incluso estando ellos ya en playoff. O sea que bueno, creo que ese debe ser el ejemplo y el espejo en el que nos tenemos que mirar para mañana sacar un buen resultado. Tienes la baja de Kiwi, ¿no? Sí. El resto de la banquilla, viaja toda, ¿te llevas algún juvenil o alguien que se queda aquí en casa? Sí, seguramente venga algún juvenil. Esta tarde daré después del entrenamiento la lista de convocados. Pero bueno, con la baja de Kiwi, en teoría, ahí hay un hueco en la convocatoria. O sea que mínimo vendrá un juvenil seguro. Y bueno, a partir de ahí, veremos si tomamos alguna decisión un poco más drástica tras el entrenamiento de esta tarde o no. Pero bueno, al final, el otro día se lo comentaba a los chavales, creo que venga quien venga, tiene que ser gente que esté convencida, gente que considere que podemos ganar en Mejibar, que podemos salvarnos. Y seguramente, si alguien no tiene eso en la cabeza, pues si no en este partido, en otro partido, es posible que se quede fuera. Al final necesitamos gente convencida, tengan más nivel, menos nivel, más experiencia, menos experiencia. Una pregunta que dice. Sé que pronto aún, porque han sido jornadas de liga, pero otras veces ya se ha hecho. ¿Contempla el club o te ha llegado a ti y a tus oídos la posibilidad de que si se desciende el poder de cambiar de esa plaza con un equipo, los que no puedan asumir la segunda división la temporada que viene o es demasiado 20 años? Yo sinceramente ni conozco nada de ese tema y si te soy sincero, prefiero ni saberlo. La verdad es que creo que debemos intentar a la medida de lo posible. Ganar mañana, intentar seguir sumando puntos para salvar la categoría y a partir de ahí, lo que pasa a finales de temporada, pues ya veremos lo que pasa. Lo que está claro es que si nos salvamos todas esas cuestiones o todos esos problemas, no tenemos ni que pensarla ni plantearla. Y creo que es posible que quizás sí que el club o la directiva deba de pensar en eso, pero bueno, tanto la plantilla como yo creo que tenemos que centrarnos puramente en lo deportivo. Bueno, decía que en otras ocasiones, cuando estaba en segunda, se quedó a las puertas de subir, pues se consiguió la plaza de esa forma. Y en segunda división, pues puede concurrir la comparación, ¿no? Sí, el año pasado creo que fue Noia, a causa de una renuncia, pues se mantuvo la categoría, pero bueno, ya te digo, creo que nosotros personalmente tenemos que estar centrados en intentar salvarla para directamente ni que nos planteemos circunstancias de estas. Muy bien, muchas gracias.